¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¡Oh, Leo! ¿Cómo andan todos? Bien la cadea, ya. Terminó medio con los pantalones a la altura de la rodilla, pero escapándose, ¿viste? Pero bien. Algo que le ha pasado en varios partidos de año. Sí, pero, pero tiene un arquero. No me dio clara la figura. Tiene un arquero que figura, sí, campeón. Además, hubo años, yo le decía, mucho, muy lindo Gago, muy lindo Roja, muy lindo el fútbol ofensivo, pero el arquero de Racing fue figura en temporadas completas, ¿eh? También tenemos arquero, ¿cómo no? Sí, 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 sí. ¿Eh, Leo? Bueno, alguna vez para mí fue el mejor arquero del fútbol argentino. Sí, señor. Estoy de acuerdo, absolutamente. Tuvo algún altibajo en esta temporada. Pero se rompió los cruzados. Más altis que bajos. Exactamente. Se rompió la rodilla. Sí, también, pero el nivel está en lo más alto. ¿Cuántos pibes de buen nivel, Toto Avilés? Ojalá recién, bueno. Pibes que responden. Muchos chicos. Gago pone pibes en la cancha que le responden, que le dan resultados. Sí, eso también ocurre y está muy bueno desarrollar el talento, pero por algunos grandes que no respondieron, ¿no? Sí, eso es cierto. Porque Cardona no respondió, porque Paolo Guerrero, sea por la gestión interna o por la falta de ritmo, no respondió, y porque hay algunos centrales que se están haciendo el club. Galván se acaba de ir a San Onón. Porque hay muchos lesionados y muchos afuera. Ayer en el palco, están la cabina nuestra, la ida de Galván a San Onón. No tiene nada que ver con el pase de Martegani, ¿no? Está relacionado, ¿sabes por qué? Porque el pase de Galván es de Argentinos Juniors. Claro. Y Argentinos Juniors, ¿a quién quiere? A Martegani. Ah, entonces. Entonces, está ese pequeño escollo en el camino para que Martegani sea jugador de Racing. De ninguna manera se va a caer la operación. Yo estoy en condiciones de decir, pese a este asterisco que les marqué, que Martegani va a ser jugador de Racing. Y Racing va a pagar por él 2.800.000 dólares, no por la totalidad del pase, sino por el 50% de los derechos económicos. Racing está en la izquierda. Además se queda con parte del pase. Si Racing lo vendría afuera, claro. Serán socios. Serán socios a futuro por un jugador que es joven, 23 años tiene Martegani. ¿Dónde lo imagina Fernando? Volante interno, en el 4-3-3. Ayer anduvo, y por lo general yo lo vi bien a Oroz. Oroz, no solo ayer, tiene condiciones Oroz. Juan, muy bien. Oroz, se metió pelotas punzantes. Se metió por Gago para ser representante de Rojas. No tuvo ninguna duda al respecto. Cuando Rojas ya se avizoraba que se podía ir, el técnico Racing ya tenía... Y tiene buena pegada también. Y tiene buena pegada también. Jugó bien el Racing, pero jugó bien 6 meses. Sí. Nosotros estuvieron esperando para ver si volvía a ser el mismo de Defensa y Justicia. Sí, muy buena sensación con Agustín Ojeda, con Trapito Ojeda. El pibe que ayer por primera vez fue titular. Esto es lo que yo decía Leo hoy, pero para introducir también el Racing en el debate que teníamos. Hasta con Mariano arrancó el debate. De los chicos y de los grandes. Racing tiene buenos pibes, tiene muchos lesionados, muy parecido al caso a Boca. Tiene muchos lesionados buenos afuera. Bueno, pero también tiene la ilusión... Sacale, no voy a decir más urgencia, porque si no se enojan. Tiene la ilusión de la Copa. Y para eso, un Roger Martínez, un, no sé, Martegani, bueno, vamos a... Joaquín Pereira. Joaquín Pereira. Joaquín Domínguez. Te quiero preguntar algo. Cristian Oliveira. Entonces, es un mix. Los pibes, los lesionados y los refuerzos. Te quiero preguntar algo. Igual que Boca. Cuando yo era chico, leía mucho. Era medio nerd con el tema del gráfico y la revista Gol. Le leía todo. Leía mucho. Y por eso me quedan muchas cosas grabadas. ¿Las tenés todavía? Sí, claro. Me acuerdo que cuando un jugador estaba en conflicto con el club y no jugaba y decían que estaba lesionado, en la revista ponían que tenía contratitis. ¿Esto le pasa a Aníbal Moreno? Mirá, hasta antes de la declaración del técnico. Todos problemas. Y antes de la declaración de su representante, que encima es alguien querido en Racing, que es Darío Zitanich, yo te hubiese dicho que sí. Pero yo no puedo salir a desmentir lo que dice el técnico. Que cuando se recupere la lesión muscular, Moreno va a estar a disposición y va a jugar. ¿El tema cuándo se recupera? Ayer Zitanich, también una declaración, que es su representante, la persona que le maneja los destinos futbolísticos, dijo, tiene un edema en el solio de la pierna derecha. Entonces, públicamente, oficialmente, se está diciendo... No, está bien, está bien. Igual te voy a decir algo. Lo reemplazó. Yo lo que no sé, perdón, Negro, cuando se recupere de esta lesión, que evidentemente está... Pero no se está enterando la par, entonces. No. Yo no sé qué va a pasar con Moreno. Pará, pará, vamos a dividir. Moreno es, para mí, la rompió en Racing. Sí. Y como dijiste vos alguna vez, Marcelo, yo creo que de los mejores volantes centrales fue de Argentina. Es así, Federico. No hay dudas. De todas formas, Racing apuntó, porque se dicen tantas cosas. Nardoni es un jugadorazo. Yo no me meto en cuánto costó la ficha. No, está bien, pero no al Moreno. Nardoni juega bárbaro. Nardoni juega bárbaro. Estuvo bien. 21 años, además. ¿Quién? Nardoni. Pero no tengas dudas. Nardoni es una gran incorporación de Racing. Negro, a ver, te estoy anticipando, pero vos decís que si se va Moreno, Nardoni es el... Yo me gustaría que Moreno siga. Me gustaría que Moreno siga y se juega distinto Nardoni. Yo digo porque... Moreno es fundamental en el cielo por Nardoni. Y la verdad la rompe Nardoni. Señor, opinión para mí. Obvio que son distintos. Tenemos que romper. Bien, chau, movete por la ansiedad. Por la ansiedad. Decís toda la ansiedad. Sí, a ver cuando vuelve rojo. Papi, vamos que no te trajimos para hablar de... El rojo de la lesión es larga de Racing. Un momento, un momento. Negro, tranquilo. Pará un poco, un poco, Bulo. Sí, que camine un poco. Que Racing vaya por la copa también. Tranquilo, Nardoni. Tranquilo. Yo lo que siempre pensé en Nardoni... Hubo muchos cuestionamientos en su momento porque si había ido a competir, Racing invirtió mucho en un volante central. En su momento dije que me parecía un excelente jugador. Unión jugó muy bien. Y es una inversión que Nardoni tiene. ¿Cuánto tiene? ¿20 años? Es excelente. Muy buen inversión. Juega muy bien. Si vos querés un jugador de estos, tenés que ir poniendo. Es así de cómodo. Pero alguno lo sabrá, hay que explicarle. Bueno, ahí está. Arias y Tagliamonte. Está bien el arquero Tagliamonte. Confía mucho el cuerpo técnico en Tagliamonte. No necesita otro arquero Racing. Mura, Piyud, Rubio y Celeste están los chicos. Perdón, renovarle Arias antes de fin de año, ¿no? Sí. Sí, ya hay charlas como para hacerlo. Eso estaba medio... Sí, lo que pasa es que se demoraron las primeras charlas. Hablamos de esto. Sí, lo hemos hablado. Arias hubiese querido que esta charla se diera mucho antes. Pero bueno, se dan de todas maneras. La predisposición del club para renovarle está y la predisposición del jugador para continuar también. Arias, me tenés que retirarte en Racing, papá. Yo le atajó barro. Igual todos los clubes pasan por lo mismo. Pero para, para. Es buenísimo tener que retirarte en Racing. Y si le preguntamos... Está buscando lo que le paga, lo que cree que le responde. Si le preguntamos, Arias, ¿qué tal? No, no. Entonces no digan más. No digan más. Y... Se acordaron tarde. No, que todos los clubes se acordan tarde. No se acuerdan tarde. Los jugadores se quieren ir. Igual se va a jugar al Charlotte, dale. Y va a decirlo al... Si Arias, si Arias, si Arias reclama lo que cree que le corresponde. Y con los resultados deportivos que le ha dado a Racing y con su conducta también. ¿Está mal? No, está bien, pero no digamos más que los clubes se durmieron. Es un estupido de todos los clubes. Yo creo negro, que hay casos en los que se duermen y hay casos que los jugadores le sacan partido. Me hace que generalizar es muy complicado. Chavo, podemos con Cangarro, si no se durmió. Se quería ir y se fue. Y acá... Chavo, ¿qué te creen? Que Campi y Alblanco no saben que se terminan contrando. Parámenos, negro. Dale un abrazo, negro. No sé qué hacer, conmigo. Porque me... Me revela. La injusticia. La injusticia me revela. Seguridad. Seguridad. Me hacemos quedar a todos como estúpidos. ¿Se olvidaron? No, no se olvidaron. ¿Qué le pasa? Vamos a pasar el video de la señora de Puan que te manda a salir. Bueno, Mula Pichut, Rubio, Rubio Zumbive, Tan Celeste, Sigal y Avilés. Pará, chavo, que esta es la parte que me pone loco. ¡Oh! ¡Bueno, por ejemplo! ¡Bueno, por ejemplo! Vení, pará, te gustó, vení. Me calmo yo. Teresa Mura. Cuando viene la maestra suplente tiran tiza, ¿no? Le renovaste a Pichut. Teresa, el pibe Rubio, juega bárbaro. ¿Y? ¿No hace falta ir a buscar un 4 más? Ahí no. ¿No hace falta ir a buscar un 4 más? Hay razón. ¿Qué pasó con el Evo Odoy? El Evo Odoy se cayó. No, el Evo Odoy se cayó porque estudiantes piden mucho más de lo que Aracio ofrece. Aracio ofreció 2 millones de dólares. Me va dando la noticia caminando. ¿Puedo decir algo sin Mesa de Colón? ¿Puedo decir algo sin show, sin levantarme? ¿Aún no quiere que venda nada? No, no, yo me levanté porque quería... No, no, no. No, 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 que me quieras. ¿No podemos ir levantando un puesto? Nada más que voy a decir algo sin levantarme, nada más que eso. Creo que hay una, o por lo menos a mí me pasa, una mirada engañosa sobre el plantel de Racing porque los niveles han bajado mucho. Y tampoco me quedo con los últimos dos partidos de Racing, sino que hago la evaluación de todo este año de Racing. Entonces hay situaciones como que son media complejas. Vos decís, bueno, traes, no, traes, no. O sea, aquí vemos la mejor versión del jugador o la que está teniendo... Yo entiendo que les guste... Y a ver, Sigali, no está en su mejor momento. Yo entiendo y valoro el trabajo de Gago en Racing. Ahora, este semestre, lo miro a Dani, para mí fue el más flojo del ciclo Gago. Sí, sí, para todo el mundo. Más allá que ahora la remó y la levantó. Ninguna duda. Y si lo comparamos con el año pasado, tuvo mucha lesión y reemplazar a los que se fueron le costó... Y le bajó el nivel de los que estaban. Sí, extrañamente tuvo mejor rendimiento en la Copa Libertadores que en el torneo local. Y tiene que ver con lo que dice el Cholo, que es un jugador que lo colectivo había potenciado... Es decir, arrancamos con los equipos y siempre nos quedamos en el primer maravilloso central. Piovi, Insúa, acá creo que está bien. Piovi está muy bien y Insúa no. Y ahí debería tener un central, ¿no? Y Rojas y Quiroz, está bien ahí. ¿Insúa se va a quedar finalmente? Sí, Insúa se va a quedar, tiene contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Y Avilés se le puede ir o no? Avilés, la noticia que tengo de hoy, esto es de hoy, Racing rechazó la última oferta del Inter Miami por Avilés, de 8 millones y medio de dólares por el 80% de los derechos económicos. Racing quiere mucho más. La cláusula es 15, ¿no? La cláusula es 15. Bueno, así va a leer la cláusula. Pero bueno, digo, a ver, cuando vos tenés... 8 y medio por el... 8 y medio por el 80% del paseo. Fíjate, cuando vos tenés un club sano, vos podés invertir por Nardoni y podés darte el lujo de decir, mirá, no me gusta, quiero 15. ¿Me pagás 15 o no te lo llevás? No necesita la plata. No, no, está ahí. Bueno, Nardoni, Morales, ¿qué va a pasar con Frajito? Morales se quiere ir. Morales, si aparece alguna oportunidad en donde consiga la continuidad que Racing no tiene... Claro, quiere jugar. Morales, la va a aprovechar. Que Vélez es un lugar. Eso te iba a preguntar. ¿Puede ser que Vélez es un lugar? Y Vélez puede ser que lo quieren. ¡Ojo! Y bueno, Morales es el segundo chulo en Argentina. Igual creo que Morales está buscando más a Vélez de lo que Vélez está buscando a Morales. Llegó otro jugador, vino de Estados Unidos. Ah, sí. Sí. Por eso hay que tener cuidado. Además de venir de Estados Unidos, que lo que sobrevolaste vino 10 años después. Claro, también. No sobrevolé, vino de Estados Unidos. Sí, claro, va a Estados Unidos, pero Barco también vino de Estados Unidos. Sí, eso también. A ustedes, ustedes no les traen de que vino de Estados Unidos. Se fue hace 15 años y me están llamando a Maxi Morales que vino tarde. No me seas literal. No, 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 no. La observación objetiva es que tiene 10 años más, claro. Esto defienden todos. Lo ven jugada a Morales y defienden igual. Bueno, Morales y Miranda. ¿Lolo está lesionado? Ahí tenemos dos casos que uno ya tocamos. ¿Lolo cuánto le falta? Y Miranda se rompió los ligamentos cruzados en noviembre del año pasado. Ya debería estar. Lo que pasa es que hay un tema personal del que no voy a hablar, una dificultad personal que tiene Miranda, que le impide hacer la rehabilitación como corresponde. No está apareciendo por el club, por ejemplo. Miranda no está yendo a hacer la recuperación a Racing. Y en Racing hay preocupación. Qué bueno. Y qué pena. Así que hoy no lo podemos contar a Miranda. Hoy no podés contar a Miranda y podrías no poder contar con Moreno. Ahí sí está complicado. Si se va Moreno, tendría un gran problema Racing. Yo creo que Moreno no se va. Moreno no se va, pero bueno, le tendrán que mejorar el contrato. ¿Johnny? ¿Johnny Gómez? Johnny Gómez siempre. Almendra y Vecchio. Y llega Martegani para integrar esta lista de talentosos. Más que Almendra puede jugar a este lado también. Claro. Si Gago lo recupera a Almendra... Vecchio tiene la alta médica. Vecchio está... Tiene la alta médica, pero bueno, tiene que ponerse a punto físicamente. Está feliz Vecchio. Se lo ve muy bien. Y falta Martegani. Falta Martegani. No, Vecchio está bien. Después te quejas de las fotos lindas. Falta Martegani ahí también, ¿no? Claro, falta Martegani. Bueno. Oros. 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 Salía Darre y Ojeda. Ojeda ayer la rompió. Salía Darre jugó bastante. Sí, pero nunca tuvo un partido como el que tuvo Ojeda ayer. Es cierto. Acá tenés Romero, que le gusta mucho a Gago, le gusta mucho a Capria. Ah, eso ya. Todavía es medio resistido. Me gusta, me gusta mucho a mí. Acá van de... Acá van de... A la deudidad del técnico. Es un gran jugador. Que a veces le ocurre que tiene mejores movimientos para el equipo que... Bueno, pero ahí va a reaccionar la gacha, debería ser más goles. Cuando firme Roger Martínez, ¿no? Roger Martínez, ¿dónde va? Juega mucho para el equipo, me encanta. Acá, Reniero y Tomi Pérez. Bueno, pero Roger Martínez. Y Auche, el amigo de Manuza. Fertoli, Carbonero y... ¿Cuánto le falta a Carbonero? Carbonero. Septiembre. Finales de septiembre, principios de octubre, todavía le falta. A ver, este, vuelvo a decir lo mismo, este es un equipo... Si vos ves por los nombres, nombres por individualidad, es otro... Le falta un volante. No, para mí es un equipo de funcionamiento, no es un equipo de figuras. Para mí también. Es un equipo de... Para mí se ve... O sea, ¿viste que hay equipos que suenan mejor de lo que juegan? Me parece que sí. Hay equipos que suenan mejor de lo que juegan por los nombres. Este es un equipo que se ve mejor de lo que suena. Al revés. Cuando está bien. Cuando está bien. Suena bien, pero... Pero, este... La verdad es que perdió calidad. El equipo perdió, está más débil que el año pasado. Pero es un equipo que hay algunos nombres, yo no quiero puntualizar, pero que fueron potenciados por el funcionamiento del equipo. No era como el gran nombre que te llega. Claramente sí. O sea, no es que suena bien de la exposición de los nombres. Tiene que ver con lo que vos sabés que pudieron llegar. Y ahí hay un trabajo del entrenador. A ver, hoy el mejor jugador, sacando a Arias, que para mí es el mejor jugador de equipo en cuanto a jerarquía, es Piovi. Piovi es el mejor jugador de Brasil. Piovi es el mejor jugador de Brasil. Por Jándaro. Por Jándaro. Sí. Piovi, yo creo que Piovi es el mejor central hoy. Y del fútbol argentino. Por lo menos del campeonato. Y Moreno, por las cuestiones de las lesiones, porque es cierto, ahora está el tema este del contrato y demás, pero Moreno se ha lesionado. Recuerdo incluso lo del gemelo, que dicen ahora, me acuerdo de uno de los últimos partidos de Racing que se lesionó, él que parecía que tenía que salir de la cancha, que fue en el gemelo justamente. ¿Benjamín Domínguez está o no está? Bueno, en esta lista no solamente nos faltan los dos últimos refuerzos, que es Martegani y Roger Martínez, sino también dos extremos que van a llegar. O sea, habría que... ¿Benjamín Domínguez no está caído? No, 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 está en un impas. Racing se tomó un tiempo para volver a negociar. No te lo vamos a dar así nomás. Bueno. ¿Vos sos de ese equipo? 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 ¿Vos sos de la plata? ¿No te vamos a regalar a Benjamín Domínguez, que es una estrella? ¿Cuánto vale? Con la plata todo cambia, negro. Ah, ¿qué va a valer el quince palo? Ahí está, me gusta. ¿Vale lo de talleres? ¿Vale lo de ustedes? ¿Vale lo de Boca? ¿Lo de gimnasia no vale? ¿Vale lo que te pones a pensar que si Racing ofrece siete u ocho? No, no, no. Quiero parar. Ya le bajaste un 33% en una pincelada. O siete, no te lo vendemos. Arriba de diez. No le de para vender nada. Es Domínguez, es Domínguez o Gauto y Cristian Olivera. El uruguayo de Boston Olivera. Eso se me dio ese dilato de Boston Rivera. Sí, sí, sí. Si la cancha se va a perder a Gauto, se armonía. Pero este está bastante avanzado. Anoche dijo Tommy Dávila en la transmisión de Joaquín Pereira. De Joaquín Pereira. Pero ahora con Martegani no sé si va a venir Joaquín Pereira. Son distintos igual. Es bueno, pero... Sí, además salió el presidente de Atlético de Tucumán. El presidente de Atlético dijo que jugó si iba a quedar en Tucumán hasta por un minuto a fin de año. Racing le ofertó a Atlético de Tucumán tres millones de dólares por el pase de Pereira. Pagar un millón ahora y dos millones el año que viene. Y Atlético de Tucumán dijo que no. Si hubiesen dicho que sí hubiera sido una gran compra. Sí, sí. Y lo de Gauto me dice que entre Racing y Huracán está avanzado. Pero Gauto espera una oferta de afuera. Está analizando una oferta de afuera. El jugador prefiere ir a jugar a Europa. Que quedarse en el fútbol argentino. Pero da toda la sensación que Huracán lo pierde a Gauto. Ahora Huracán pierde... Si es Racing o si es Europa... Huracán es una situación muy, muy compleja. Mirata a las posiciones. Sí, está. Y sí. Así que bueno. Me falta alguno. Ya me dijiste Olivera. ¿Olivera está? Olivera... Se había complicado, ¿no? Está por hacerse. Esperan definirlo antes del fin de semana para el viernes poder anotarlo en la lista de Buena Fe de Copa de Libertadores. Son cinco. ¿Y cómo va? Son cinco. Y bueno, por ahora tenés dos de los cinco. De los cinco cambios. Sería Martegani y... Martegani y Roger Martínez. Ah, y el tercero es Almendra. Ahí tenés tres. Tres. Faltan dos más. Almendra es un buen valor. O sea, lo que quiere Racing es de acá. Al fin de semana cerrar dos jugadores más para que sean cinco los refuerzos que cambien la lista de Buena Fe de Copa de Libertadores para los octavos finales. Gracias por ver el video.